¿Qué ecuaciones exponenciales? Dicen la solución de esta ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Guardar ABCD. Entonces, tengo menos 3 séptimos en A, menos 2 séptimos en B, menos 1 quinto en C, y menos 1 en D. Y vamos a hacer la ecuación. 4 exponente, alfa A menos 3, cursor a la derecha, alfa 2 puntos, 8 exponente, 3A menos 1. Vamos a darle dos veces igual, 8.62 y 8.62, entonces la opción A es la opción correcta. No recuerden hacer todas para llegar a la solución correcta y ser totalmente seguros, que esa es la opción.